¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lo que me diles! ¡Vamos, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Sé feliz, chiqui...! ¡Con lo que ahora saçamos, helco אחerawart DPSPout into the world! con el mito de su directorio y con la familia de cada compañero y de parciales con el gesto de amor por ti te bendito por el hermano que partíe y hoy todos los chicos presentes por alemán los partidos de ninguno ángel de la familia de la familia de la familia de la familia ¡Aplausos! ¡Guinari Ramírez! Y por los hermanos y diversas familias que partieron a la presencia de Dios, todos decimos, ¡Presente! Esta es la dedicada para las riquezas de la vida, porque la Madre de Dios siempre hay que tenerla presente en nuestras vidas. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de ver la profeta de tu vida. ¡Guinari Ramírez! ¡Guinari Ramírez! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por la bendición a la Insa Guardigas de Oro, Javier Lobastón se canta como a la selección peruana. Gracias por ver el video.